Buenos Días Buenos Días Nos vamos a la doctora Ofelia Cabrera que ya es odontopediatra pues ella nos va a explicar un poco también cuando el padre de familia es saber si es digamos temporal el trauma. Buenos Días Doctora, comentenos un poquito sobre pues este tema que todo padre de familia debe de manejar por cualquier accidente. Buenos Días, que alegre estar de nuevo en Canal 12. Es un tema bien importante porque el trauma puede suceder tanto en los dientes de leche o los dientes temporales que han elucinado en poco tiempo, en los primeros años. ¿Qué pasa con los traumas? Dejan secuelas, el trauma hay que llevarlo inmediatamente al dentista, tomarle radiografía, ver qué tipo de trauma. Si es una simple luxación, una luxación intrusiva o una luxación extrusiva. La intrusiva es cuando el golpe introduce el dientecito hacia adentro y eso puede dañar la bolsa del diente permanente cuando es el de leche que viene en la raíz del de leche guía del permanente. Entonces puede dañarlo y nacer ese diente permanente con alguna lesión. Y la extrusiva es cuando el diente se sale de su alveolo, puede ser más o menos pequeña o llega a ser hasta abulsión. ¿Qué es abulsión? Es la salida total del diente de fuera del alveolo y de la boca. Entonces hay miles de recomendaciones. Digamos, cuando se dan mal los traumas, en los niños pequeños cuando empiezan a caminar, cuando andan tambaleques y van a la mesa y pegan los dientecitos en la punta de la mesa o se caen y pegan los dientes. Realmente yo me he preguntado cómo un niño al caer se pega los dientes en el piso. Y a veces, ahorita hace poco me dio un caso de un niño que me impactó. Se cayó, dice la abuelita, pegó en su pie, cae y fue horrible. Le desbarató el dientecito con dos años. No quedó, dice la abuelita, le digo, no recogió los pedacitos, los fragmentos del diente. No, me dice doctora, si eran el chingastito y andaba hasta expuesto el nervio. Entonces esos son accidentes ya más fuertes. Pues el golpe es muy fuerte porque para el destrozo que le hizo al diente, entonces te da tristeza porque en esas ocasiones ya no tenés prácticamente más que hacer exodoncio. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado, los papás o las personas que cuidan los niños, las abuelitas. Que me da risa, dice la abuelita, dice que la mamá me regañó porque me echó la culpa a mí. No, eso es un accidente, nadie lo quiere. Nadie quiere tener un accidente de ningún tipo. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño hay que extraerle la piecita. ¿Por qué? Porque también hay que llevarlo inmediatamente. Cuando esperas días, puedes provocar una infección. Entonces hay que correr al consultorio o a un hospital donde haya servicios de odontología. También hay fracturas, pues el diente se fractura y hay fracturas con exposición pulpar, que eso significa que ya se expuso el nervio del diente. Dependiendo de la exposición, puedes hacer un tratamiento sencillo o hacer la pulpectomía. Y recojan, por favor, una de las recomendaciones que yo doy es cuando hay una fractura y el fragmento esté entero, recójanlo y guárdenlo. Pónganlo en agua y llévenselo al dentista para que reconstruya el dientecito, tanto que sea de leche y más si es un permanente. Yo tengo un caso, hijo de una doctora, que se cayó a los 7 años y ya tenía los dientes permanentes porque ahora erusionan muy temprano. Y se le partió así, una vez. Entonces ella recogió el pedazo y me lo llamó y me dice, doctora, hágale un tratamiento provisional porque esto está terrible. Se quebró el diente y mire, aquí está el pedazo. Entonces yo se lo coloqué, reconstruí su diente con su mismo fragmento. Y hoy el niño ya es profesional y sigue con su mismo diente y gracias a Dios no tuvo la secuela del cambio de color. Porque a veces es un trauma, dependiendo del golpe, de lo fuerte que fue el golpe y el tipo de golpe, va a haber mayores secuelas. Ahora, doctora, ¿qué significa esto cuando, como usted decía, el cambio de color? El cambio de color es que el nervio se está muriendo del diente. Entonces llega a descomponerse y provoca un cambio de coloración porque la sangre se pone oscura, ya no hay una buena circulación y el diente tiene la presión de que hay gases de descomposición. Entonces eso significa que hay que extraer la pulpa o a veces hasta hacer la pulpectomía. ¿Por qué? Para evitar que el diente se manche completamente. A veces cuando llegan tarde los papás, el diente se pone oscuro, negro, negro o cafésusco. Y entonces eso es bien difícil porque ya se mancha la parte interna de los dientes. Aunque haya blanqueamiento, es más difícil. Entre más temprano lo lleves, es mejor. ¿Lo puede perder entonces? No perder el diente, sino que le queda oscuro, pues no blanquito, que ahora todo el mundo sueña con los dientes blancos. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso si aún haciéndole el blanqueamiento a través de un endodocista no cambia de color? Les hacen caría. Porque la estética es fundamental y sobre todo con el bullying, pues, cuando es el diente permanente. Pero el niño chiquito, como les digo yo, yo les hago un pequeño recubrimiento, así, una lechada de resina para quitarle ese oscurito porque es un diente de leche que lo vamos a dar, pero el permanente. Sí, y sobre todo cuando somos mujeres, cuando son las niñas las traumatizadas, la vanidad, el bullying, mi amiguita no tiene el diente oscuro. Entonces, hay que tratar de llevar por eso lo más rápido posible al dentista cuando hay un trauma en los niños. Cuando hay abulsión, lo puedes, mira, esa fractura es bien grande. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede hacer la pulpotomía, ferulizarlo por ocho días. Esa es una abulsión, ahí se salió el dientecito entero. Antiguamente no se reimplantaba el diente de leche, ahora sí, pero el permanente, por favor, recójanlo y llévenselo al dentista en agua, en suelo fisiológico, leche, o si el niño escapa, esa es una intrusión, mira, y bien fuerte. Es bastante grave. Pero el diente erupciona tempranamente. Mira, ese dientecito me indica a mí cuando llega que hubo un trauma, está oscuro uno de ellos. Esa fractura, si vos recogés el fragmento, lo puedes pegar con su propio fragmento, aunque los padres a veces dicen, ay, doctora, de los nervios, no sé, ni pensé en eso. Pero en ese caso, lo reconstruimos. En ese caso, doctora, supongamos que el padre no encontró ese pedacito. Sí, hay un tratamiento con resina, se reconstruye, se pone un moldecito para que quede perfecto. Pero sí se reconstruye, pero lógicamente es más fuerte su fragmento porque es un esmalte con dentina, mientras que la resina es un material artificial, pues un material plástico. Pero ahora hay resina de circonia, que es una maravilla. Gracias a Dios, la odontología está progresando increíblemente. Los avances de la odontología es bien grande a todo nivel, a nivel de tratamiento pulpares, a nivel de tratamiento reconstructivo. Y ya no, digamos, los famosos implantes, pues que han venido estudios y ahora antiguamente un implante era más reservado a hacerlo. Ahora se ponen por docenas los implantes y el paciente, yo me quedé asustada en un seminario, un extranjero, un profesor mexicano, mostró que le había puesto como 16 implantes. El paciente no quería usar prótesis, ya era mayor y le reconstruyó la boca punta de implantes. Interesante. Doctor, en este caso, digamos, por ejemplo, el niño perdió su diente o se le cayó, pues en el accidente, su diente de leche se lo vuelve a implantar. Pero en el caso de cuando ya le toque, pues digamos, su mudanza, su cambio de diente, ¿es normal? Mira, si da seguimiento, porque eso sí, hay que advertir a los padres que el trauma, la alta de un trauma es bien larga. En los de leche es hasta que erupcione el permanente y en los permanentes 10 años después, vos podés decir, este diente está nítido y no le va a pasar nada. Eso que me decía una pregunta bien importante. Dependiendo del tipo de trauma, vos en la radiografía, porque cuando llega el niño al consultorio con trauma se le toma una radiografía. Entonces, en la radiografía ves si hay una intrusión grave, entonces ves si está dañando el diente permanente. Entonces, luego, con mucha técnica, lo extraes un poquito y lo ferulizas. Si no es muy grave, lo dejas que erupcione normalmente porque vuelve a erupcionar el dientecito intrusivo, el de leche, igual el permanente. Entonces, hay tratamientos, digamos, cuando hay fracturas, se reconstruye y si hay movilidad, porque a veces tienen movilidad, lo ferulizas ocho días y le da seguimiento. Un niño que llega con trauma tiene que llegar en la primera consulta, después a los 15 días, al mes, y después estar por los primeros seis meses llegando a tomarse una radiografía cada mes para llevar control, que pueda haber un cambio de reabsorción de la raíz o del diente en sí. Y entonces hay que evitarlo, hay que ver a tiempo los daños o secuelas que pueda dejar un trauma. ¿Qué recomendaciones usted brinda, doctora? ¿Y algún número de teléfono? ¿Qué recomendaciones? Mira, tener mucho cuidado con los niños cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a aprender a andar en patines, andar en bicicleta, andar en esas patinetas que se dan unos volteretas increíbles, o con las famosas, que son como una tablita, ¿cómo es que se llaman? Los monopatines. Los monopatines, ¡ay, Dios mío! Hacen locura. Entonces, tener mucho cuidado y sobre todo, pues, porque el trauma no solo es dental, a veces afecta los tejidos blandos, hay chismaduras, hay que controlar si no hay una fractura también. Entonces, recomendarles que vayan al dentista lo más pronto posible, que no esperen, que digan, ¡ay, se cayó, ya se calmó, ya no sangra! Porque a veces sangra mucho y ahí sí les da miedo. Entonces, no llegan inmediatamente y llegan más tarde. Entonces, entre más tarde vemos las cosas, las soluciones son más complicadas. Entonces, la recomendación siempre es la prevención. Y el teléfono al que pueden llamar es el 888-344-27, que es el de mi existente, que maneja la agenda. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie que ya regresamos con más. Muchas gracias. 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 Gracias.